Vivimos en la era de la información. Nunca en la historia habíamos tenido acceso a todo el conocimiento a golpe de un solo clic. Quizá por eso los periodistas damos muchas cosas por supuestas. La actualidad nos impide parar a entender conceptos que a veces son la base de todo lo que queremos contar. La idea aquí es cambiar eso, entender la base para seguir informándonos. Porque sabemos lo que es un decretazo o lo que implica un Brexit blando. Porque los bulos también circulan a golpe de clic. Y queremos evitar que nos la cuelen. Buscamos bucear en nuestro pasado para entender nuestro presente y anticiparnos a nuestro futuro. Queremos que sea sencillo, queremos que sea visual, queremos que quede claro. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Explicar. 10 segundos. 15 minutos. 15 minutos. Gracias.